Resulta que a Javi se le ha ocurrido la misma sorpresa que a mi hermana Olga, es decir, cantarle en la ceremonia. Ellos no saben nada el uno de las sorpresas del otro. La diferencia única que hay es que veis que mi hermana lo hace bien y Javi, bueno, os voy a enseñar si queréis, me ha mandado un audio para ver si le daba el visto bueno. Y ahora vaya a ver si le puedo dar el visto bueno o no. No cabe en una vida, no cabe en mi compañera el cielo más azul, ser mi compañera y darme tu energía, no cabe en una vida mi gratitud por aguantar a mi madre. Bueno, Javi, con todos los del mundo, lo mejor es que baile antes de que cante la ceremonia. No me han dejado cantar, yo lo he intentado de todas las maneras, he intentado aprender a cantar, pero no, ha sido imposible, no canto bien y me lo han impedido directamente por suerte, creo que por suerte me lo han impedido.